¡Ey muy buenas! Bienvenidos a la parte 3 del tercer DLC de Hyrule Warriors Definitive Edition de Wind Waker Plantando cara a la oscuridad En el vídeo anterior se nos había presentado, así de forma misteriosa, muy random de repente, el rey de Hyrule Nos había dicho que en la dimensión de Tetra, nuestra nueva amiga, había una especie de ser maligno Y por eso está ocurriendo todo esto Así que vamos a ir al Templo de las Almas a ver si conseguimos descubrir quién es ese ser maligno pecador de la pradera Si lo podemos derrotar y solucionar todo este problema Y para ello nos va a echar un cable, por lo menos, no sé si desde el principio de la misión, pero seguramente durante ella sí El rey de Hyrule Veremos cómo concha se maneja a ese personaje Nos recomiendan a Link, pero vamos, me imagino que no lo recomiendan porque es el tío más fuerte que tengo Es nivel 40, pero el elemento útil es el agua O sea, así que vamos a manejar a Gana, ¿no? O sea, no tiene sentido que manejemos a Link Es que Link es muy fuerte, yo me imagino que es por eso O sea, que este está diciendo, mira, usa a Link porque es que va sobrado, este tío es el puto amo, va sobrado, manéjalo Link, Lana y Tetra hecedían los consejos antiguos del rey y headed por un lugar de gran escena Tetra decidió luchar con Link y Lana hasta que este mundo regresó al normal Porque ella sabía que no podía sentarse idólico si alguien lurking en su propio mundo era la razón detrás de estos acontecimientos extraños Después de llegar a su destino, el tío podía sentir el poder de la oscuridad crecer más fuerte Cuando la oscuridad lo envolvió, Lana comenzó a sentirse fuerte la presencia en la tierra Curioso, curioso Estaría bien que me dejaran elegir las armas de mis compañeros, ¿no? Porque así podría decirle a Lana que use la lanza de agua Porque estoy totalmente seguro de que va a usar el libro de hechizos que es eléctrico Pero bueno, a lo mejor ese ente oscuro es Sia Se teletransportó a esta dimensión o algo raro de eso Todavía no podemos manejar al rey Pero huele a que Sia va a estar por aquí Está todo cerrado, ¿eh? Todo cerrado, completamente, a cal y canto Se dirige hacia la Sia Oscura, ¿eh? Hostia, espera, es que estaba mirando el mapa y no me interesa que estaba el tío haciendo esta mierda Estos tíos eran... las tropas de Sia Oscura, tal, 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 vale Muy bien Marcame a este Aleja a la Sia Oscura, ¿eh? Vale Cojo este objetivo y vamos para allá ¡Me apunto! ¡Esperadme! Eso es, tú pides refuerzo No me digas que te tengo que cubrir Porque me huele a que sí, ¿eh? Es muy probable... No, no, están al lado O sea, no creo que haya que cubrirles, ¿no? Ah, pues... No, 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 coño Si ya llegan, hostia Por lo menos uno de ellos ya llegó No deben huir, ¿vale? Bueno, uno ya llegó A ver quién es tú A ver... Vale, ahí está Escolta algunos mensajeros Vale Escolté a uno De forma... Sin darme cuenta, ¿no? Básicamente porque Me cargué a los zombies estos ¿No? De la zona donde estaba Link Y... ¿Coño? ¿Nivel 34? ¡Wow! Y entonces el mensajero Pudo pasar sin problema, ¿no? Porque no estaban estos aquí Dándole por culo Vamos a eliminarlos ¿No? Ya que estamos por aquí Que son bichos muy pesados Le pude comprar alguna que otra mejora Pero... El arma sigue siendo la mierda Siempre Quita 80 Así que no... No podemos hacer nada de momento A ver si cuando termine esta misión Nos dan un arma más chachi ¡Joder! Me pilló ahí ¡Ah! No llega a tiempo Vale Un de estos menos ¡Vamos! Déjate Mierda, coño No se le pone... Remate Thompson Venga, vamos a... Entrar aquí De una maldita vez ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Remate Thompson! ¡Qué bien! ¡Cómo reparte el Link! Es que es una pasada, ¿eh? Una pasada el cabrón este ¡Vamos! Se ha retirado Vale, vale Temporalmente Volverá ¡Venga! Perfecto Se quedó con la gana El bicho, ¿eh? De atacarme A ver si hay algún objetillo Más por aquí Eso es Esto me lo llevo Esto me lo llevo Eh... Pues manejo aquí A esta montaña A ver Cogió No, lo cogió Aquí está Se deberían abrir puertas, ¿no? Para yo poder Atacar A los bastiones Y eso, ¿no? No, el crack Sigue todo cerrado ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Surprise! ¿Has rescatado a Sia del reino de la oscuridad? ¿Dónde estoy, Lana? ¿Ha sido tú lo que me has ayudado? Suba hoy ¡Oh, pendedor! Ah, vale, vale Nuestra base es esa, ¿ok? Ahorita que se ya voy O que la base caiga Muy bien ¿Dónde está Sia? ¡Vamos! ¡Oh, sí! ¡Sia Freya! ¡Sia Freya! ¡Dios! Muy bien ¡Yup! Ya puedes jugar con el rey de Hyrule Muy bien A ver si lo puedo coger yo ¡Bien! ¡Sí! Es que esto en realidad Pues mira, tenemos corazones Tampoco importa tanto Ah, es un arma, vale Pillar los corazones Es como Tampoco Tampoco es la gran maravilla Vale, vamos a cambiar de personaje Vamos a manejar al rey Es un Ataca con un Abanito ¡Esto es el de Hobbass por el fin! ¡Esto es el que estaba en el desezáneo! ¿Esto es el queине transen? Hombre, estamos somos Comb pandemicos ¡Hejejato el Jahreno en el arma! y atrae a la... Pero qué monstruo, exactamente. A ver si mantengo pulsado esto. No, no. Vale, es curioso. ¡Goma! Capturado. Pero qué monstruos tengo que vencer. Especifica. Que hay monstruos por todos lados. Esto está lleno de aliados nuestros. A ver, voy a capturar el sitio este. Bien, bien, bien. Se nos están marcando por ahí. Voy a ordenar a Link que vaya por este de aquí. Al gran poe de hielo ese. Que me cae mal. Me cae mal ese gran poe. Bien. Supongo que ese ruidito es positivo, ¿no? Conquista. Ahí estamos. Eso es lo que yo quería. Sí, rey de Hyrule. Captura este bastión. Link. Captura este... Captura este bastión. Tetra. Captura este... Captu... Este bastión. Es que les cuesta algunos. Mira aquí. Mira quién viene. Tú, el chuchu este. No, 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 no. A ver si lo pillo. Ah, está muy lejos. Vale, lo hemos capturado. ¿Dónde está el chuchu? Se murió el chuchu. Es por culo. Chuchu, chuchu. Ven aquí. Toma, 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 toma. Moriste. Bien. Murió. Vamos a ver. ¿No ha llegado? Pues manejo a Link que sí que ha llegado. Pero que no ha capturado nada. ¡Vamos, morir! Me ha respawneado más, hombre. Eso es. Eso es. Un poquito más. Si es que Link lo hace todo rápido. Es un eyacular 2 precoz, pero en el combate, ¿sabes? De frente al combate. Muy bien, me voy a cargar a estos que les veo yo muy animosos. Con mucha gana te irá por Sia. Y eso no lo voy a permitir. ¡Nunca! ¡Nunca! Toma flecha. Toma ahí. Eso es. Remate. ¡Thompson! Maldito chuchu. ¿Qué te queda? Aquí está el rey. Vamos, rey. Demuestra lo que vales. Muy bien. Se nota que a este hombre le faltan combos, pero a saco. Se nota muchísimo. Pero bueno, no pasa nada. Es la primera vez que lo usamos. Y a lo mejor, después de esta misión, podremos mejorarlo, ¿no? Comprarle combos y esas cosillas. ¡Bien! Este es el cofre de él. ¡Joder! Qué casualidad, ¿no? Le mandé justo al bastión donde le daban el fragmento. Yo creo que sí lo podremos mejorar, porque si no, no tendría razón de ser que podamos conseguir fragmentos y eso. Venga, solo nos queda este. ¡Vamos! ¡Titra! ¡Tú, malparil! ¡A la mierda! Conquistados todos. Es muy simpática los ruidillos que hace esta muchacha. Y cuando ataca. Me gusta, me gusta. Mola. Mola, mola, mola. Ya no aparecerán más refuerzos. ¡Tú, tú! Están luchando con Sia. ¡No! ¿Mando a todos mis aliados aquí? No sé. ¿Les mando a este lugar? Vale, no les mando a por Sia, porque... Yo ya me sé cómo van las órdenes de este juego. Son muy raras. Les mando todos aquí y ya está. Por si acaso. ¡Vamos! ¿Qué monstruos queda? Este, ya está. ¿Era este el único? Ya no queda más nadie, ¿sabes? Tiene que aparecer ya la Sia oscura. Vale, mira, ya ahí tiene. Me han respawneado. Pues nada. Si ellos vienen, mejor para nosotros. Por aquí hay uno. Eso es. Cuidado. Ah, no me dio tiempo de apartarme, joder. Mal parido. Y remate... Tonson. Sí, sí, sí. Y después, cuando hace el ataque este... Tía, tía, tía. Parece que va a lanzar el hechizo de... Tía Freya. Que es de un anime. Un anime. Es un ataque. Sí, sí. O sea, es tía Freya. Parece que está diciendo... Tu tía que se llama Freya, ¿no? Tía Freya, ¿cuánto tiempo? ¿No? Pues así es el ataque en Japón. Tía Freya. Ah, y los japoneses cuando vienen de vacaciones, ¿no? A España o a México, ¿no? Se quedan con cosas raras. Por ejemplo, me acuerdo que en Bleach hay un ataque que se llama... En japonés. O sea, es en japonés. Así se dice en japonés. Brazo izquierdo del diablo. Así, brazo izquierdo del diablo. Y así es como lo dicen ellos. O sea, en japonés. Brazo izquierdo del diablo. Son muy graciosos los jodidos. Vale, a ver... Te ordeno que vayas con Sia por Chilismuskis. Y yo manejo al link. Y me lo llevo a cargarme a aquel bicho. O al invocado maestro ese. Que va a durar un telediario. ¡Tú! No, tú no, tú no. Tú te quedas ahí. Esto también. ¡Jo, amigo! ¡Jo! ¿Qué haces tú, Chuchu? ¡Va la mierda! No me digas que no le cogí bien. Chuchu, la madre que te parió. Deja de moverte cuando estoy haciendo esto, ¿eh? Carajo ya, hombre. De nada. ¡Ya estoy aquí! ¡Ya he llegado! ¿Dónde estás tú? ¡Ay, hijo del diablo! ¡Toma ahí! Malparido, bastardo, pecador. Ven aquí, deja de huir. Ya está. Si respawnea ya la silla oscura, tío. ¡Joder! Han aparecido más refor. ¡Joder! ¡Qué pesados! Se dirigen para aquí. Muy bien. ¡Que vengan! ¡Que no hay problema! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Remate! ¡Thompson! Subo ahí, subo ahí, subo ahí, subo ahí, subo ahí, bros. Bien, acabo con los monstruos. Por aquí hay uno. He de darme prisa. Tengo bastantes aliados protegiendo a Sia, ¿eh? O sea, no debería haber maldito problema. Pero como la I es estúpida, muy estúpida, se quedan mirando. En vez de atacar, remate... ¡Thompson! Pues después pasa lo que pasa, ¿no? Muy bien. Voy a bajar. Parece que yo voy más rápido que ellos. Me da tiempo de matarlos y de ir a por sus compañeros. ¡Ada mierda! ¡Ay, sobrevivió! Ah, toma por saco. Ahora sí que sí. No me lo objeto. Y seguimos por aquí, porque aquí está el otro. ¡Nunca! ¡Ada mierda! Cuántos... refuerzos están mandando, ¿no? ¡Toma! Sí, ya, este es el último. ¡Remate! ¡Eh, tío, le iba a hacer el remate! ¡Thompson! Lo tenía ya, o sea, hijo de puta. ¡Completado! ¡Otra misión más completa! Me da bien completar misiones. ¡Vamos, ahora tú! ¡Más! ¡La madre que le parió! ¡Hombre, ya! ¡O Pipito! ¡Ahí lo tienen! ¡Va a ti y para los tuyos! ¡Remate! ¡Thompson! ¡Ahora sí, amigo! ¡Ya la virgen, papi! ¡No paran! ¡Voy por aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡La misma misión una y otra vez! ¡Qué originalidad! ¡Súper interesante, eh! ¡Cuidado! ¡Ah, no fue el remate! ¡Thompson! ¡Dame los objetos! ¡Nos fuimos! Vale, voy a mandar a Link a que vaya hacia aquí y yo manejo a esta personaje mismo. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Sí, le pillé a tiempo! ¡Y remate! ¡Thompson! ¡Eso es, eso es, eso es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Muerto! ¡No! ¡Este! ¡Remate! ¡Thompson! ¡Venga, ya está! ¡Vamos! ¡Cogimos esto! ¡Vamos con Lana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lanilla! ¡Velocidad! Todo lo que estamos haciendo va a proteger a Sia, nuestra enemiga en la campaña principal. Vale, tenemos full Magic. ¡Vamos, Lana! ¡Spring, spring! ¡Ya estoy aquí, ya estoy aquí! ¡Joder! ¡Al parido! ¡Champru! ¡Vamos! ¡Konoyaro! ¡Y remate! ¡Thompson! ¡Ahí está, tío! ¡Ahora aparecerá la Sia Oscura! ¡Venga, menos mal! ¿Y dónde aparece? Por favor, dime que aparece en el centro, ahí en la base nuestra y vamos a ir todos a darle mandanga. ¡O no! ¡Aparece a tomar por culo! ¡Aparece a tomar por culo! ¡Todo el equipo! ¡Lo quiero abajo ya! ¡Ya! ¡Hasta la Sia Oscura! ¡Todo el equipo! ¡Todo el equipo! ¡Lo quiero abajo! ¡Todo! ¡El equipo! ¡Menos Lana! ¡Lana, por si acaso! ¡La dejo ahí! ¡La dejo ahí por si acaso! ¡Que no me fío yo, eh! ¡Hay que ser precavidos! Dejamos ahí a un aliado ¿Eh, compadre? Mira, bueno Vamos a darle la orden a Lana de ir a por este Ah, ¿es un Link oscuro o un Gran Poe? ¿Quién coño viene a por mí? ¿El Link oscuro? ¿A lo mismo? Yo qué sé ¡El Gran Poe! ¡La madre que me parió! Tiene que probar suerte con uno Aquí Vamos A ver A lo mejor me da tiempo de cargarme a la silla oscura antes de que el Gran Poe llegue ¿Cómo están probados, Link? ¡Dios! Te va a entrar a mi hermana Mira, toda la vida que está perdiendo Toda la vida que está perdiendo Toda la vida que está perdiendo Mira toda la vida que le falta ¡Vamos! ¡Oh, my! ¡Uy, remate Thompson Mira que mis colegas están llegando ahora, ¿sabes? No les estoy dejando nada ¡Topa a mí! ¡Topa a mí! ¡Topa a mí! ¡Cuidado! Esto es bullying Sí Todo Cristo se va a dirigir a por silla Pero amigo mío No le va a dar tiempo de llegar Miren, es que no hacen nada, tío Tengo la orden de atacar a la silla oscura Y están ahí quietos, mirando Es una mierda, loco Maldita guía estúpida No aportáis Coño Pues nada, hemos guineado Joder, con ganón ¡Victory! Muy bien, pues a lo mejor En la próxima misión nos enfrentamos a Garondorf de nuevo Garondorf fantasma oscuro, misterioso Con la trifuerza del poder Cuánto vicio, ¿eh? Es que le gusta la trifuerza Le gusta Le gusta Sin ella, pues no se siente completo el hombre La madre que lo parió No se puede estar quietecito Retirado, jubilado Ahí, se ponga Benefli o algo Pesado Viene a tocanos los huevos Sable real Por tanto, vamos a pillar al rey ¡Muy bien! ¡Ah, no, no, no! Sable real es para... ¡Joder, de puta madre! Pasamos de un arma de 80 a 150, tío De cojones Muy bien, tío Eso sí, eso sí Ya se puede jugar con el rey de Hyrule Vela ¡Qué guay, tío! Has conseguido la medalla héroe en auxilio Salva a una liada en apuro 50 más veces Subo ahí Oh yeah Los guardianes de la trifuerza Templos de los mares Coño, este es un mapa nuevo Bien, joder, de puta madre Y por aquí vamos a ir terminando Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de darle al like De suscribiros al canal Y recordad que podéis seguirme Pero no como Link Seguía a la Sia Oscura No, 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 no Mejor por las redes sociales Que están abajo en la descripción Twitter, Instagram y Facebook Hasta la próxima, campeones Adiós